Saludos todos y bienvenidos, mi nombre es Raquel. Esta es la decoración de uñas en la que estaremos trabajando ahora. Empecemos. Para empezar voy a estar utilizando este esmalte en color morado de Simple Colors que se llama Dream On y me lo voy a estar aplicando como un diseño francés. Ahora espere que todo secara por completo y ahora voy a pintar una letra X en el centro del diseño francés utilizando un color negro junto con un pincel para delinear en medida mediana. Ahora voy a ir un poquito más hacia abajo y pintar una segunda letra X. Ahora voy a elegir tres de los cuadritos para rellenarlos con este esmalte con brillos en color plateados. Espere que todo secara y ahora estoy entrando con un esmalte transparente para aplicarlo sobre la línea de sonrisa del diseño francés y me voy a aprovechar para aplicarme brillos en color moraditos. Es un tono muy bajito. Estos los pueden encontrar en un almacén de arte o inclusive aquí en los Estados Unidos los pueden encontrar en Walmart. Ahora su último paso es nada más aplicarse un esmalte transparente para sellar bien su diseño y proteger sus uñas. Movámonos a la decoración de uñas que sigue. Para este voy a empezar por pintarme un diseño francés con este esmalte plateado metálico. Es de LA Colors y se llama Live. El segundo color que voy a estar utilizando es este de Icing que se llama Frost Yourself y este me lo voy a estar aplicando por encima del color plateado metálico. Y aprovechando de que está mojado el esmalte voy a hacer una linita de tres piedritas. Voy a hacer la figura como de un triángulo. Arriba de esta primera linita voy a aplicar dos piedritas y por encima de estas o por arribita una piedrita en color moradito. Y eso es todo. Su último paso es aplicarse su esmalte transparente. O si también quisieran pueden utilizar un pegamento especial para uñas para pegar sus piedritas. Pero pues eso es todo. Así es como van a lograr esta decoración de uñas. Espero que les haya gustado esta idea. Muchísimas gracias. Cuídenseme mucho. Y nos vemos para mi próximo video. Adiós.